¡Vámonos pa' Puerto Rico, ya tú sabes, mami! Ya sé, ya sé que así no hablan los puertorriqueños, pero en verdad que lo intenté. Bueno, ya llegué a la isla delincando por segunda vez y me hizo regresar a estas tierras. Pero esta vez, ¿cómo nominada a los premios juventud? Que lo diría, que en un año iban a pasar tantas cosas. Mi vuelo salió a las 5 de la mañana, me acosté a la 1 porque no podía dormir y me levanté a las 3. No he dormido nada, nada. Y estoy segura que Ana Karen tampoco ha dormido nada porque también su vuelo salió a las 5 de la mañana. Y sí, Karen me va a acompañar a esta gran aventura. Pero no es la única, hay alguien más que también va a venir a este viaje que es un amigo muy cercano a mí. Pero al ratito les voy a decir quién es, es una sorpresa. No me puedo aguantar la hambre, me ordené un pollito con papitas en lo que llega Karen. Y ya cuando llegue, pues ordenamos más comida. Siempre se puede más, ya saben. ¿Te viniste en Uber o caminando? Miren, ella agarra Ubers pa' caminar. ¡Holly! ¿Dónde está aquí? ¿Cuándo te lo has dormido? No, como una. ¿Pero yo? ¿Ve la ojera? Karen, trae la maleta más partida que nuestros corazones, ¿verdad? No, me vi en partida. ¿La maleta? ¿Sí, de qué hablamos? No, pues de la maleta y el corazón. Ay, el hoyote, mira. Un hoyote muy, muy ahí, sí. Vamos a compartir, Karen. Ya saben las reglas. No tochi, no... No rockation. Tú ves la noche roca por otro lado. Karen. Perdón. Yo también, hacemos una... Una orquesta de... Está bonito, ¿verdad? Sí, mira, te voy a acostar aquí. No, ahí se va a acostar el siguiente invitado. Porque como que nos robaron una cama. No, 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 no. A ver... Si no, la rompo y vuela. Ay, es como de agua. Sí, como para aguantarte las ganas de acostarte ahí. Bueno, ahorita viene a nuestro siguiente invitado. Carla, mira esta champaña. ¿A gusta champaña, mija? Ay, mija, no sé ni cómo... Ni cómo comarlo. Mira, esta copa. La rompí, perdón. Ay, no, no. A ver, ¿y cómo se abre esto, Carla? No, tú que... Mira, con los... ¿La abro o no? No, no, la van a cobrar. ¿Tú traes dinero? Ya bien mordido, ¿verdad? Como parezco burro, le metí un mordido. No manches. ¿No sabías que aquí había mal? No, sí, estamos ahí. ¿Nos metemos? ¿Así como andamos? No, ni un tiburón nos va a quedar así como andamos. Mejor dejarnos vayamos y luego nos metemos. Que la verdad, estoy muy feliz, ¿verdad? Qué bonito. ¿Quién crees que opinen a su invitado estrella cuando vea la vista? No, le va a encantar. Ay, le va a encantar. ¿Y si le encantó yo? Ay, no, ya quiero que llegue. Déjame baño, déjame baño. Sí, por favor. Carmen, me da bien mucha vergüenza que no tiene cama. Nuestro invitado estrella, yo lo invité. ¿No, que te vas a bañar? No, pues... ¿Yo? Ah, pues sí. Bueno, ahorita me baño. Deja, pienso dónde se va a acostar. Ah, mira. Tú en el sillón y yo a él en la cama. Ah, no. Sí. Me cuento en el sillón y yo aquí en la cama. ¡Ah! ¿Verdad que nosotros pensamos que iba a tener dos camas? ¿Por qué traes lentes? Pues no me ven las ojeras. Ojalá te ves bien. ¿Qué va a pensar la gente que se oye más mancha? ¿Se me quedan agarradas pedradas? Bueno, fue un accidente, pero ahorita vamos a ver si compramos una cama. Un catre y no sé si no pasa nada, donde sea. Uno arriba y el otro. ¿Y si les damos unas pistas de quién es nuestro invitado especial? A mí me gustan sus ojos. A mí, su sonrisa. Su cuerpo. Su risa, su todo. ¡Ay, sí! ¿Qué más? Su carisma. Sí, muy carismático. ¡Ay, no! Es que no tienen ni idea de quién es. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a leer los comentarios y que el que la tiene se queda a dormir con Karen. ¿Por qué? ¡Ah! Voy a dormir con el invitado especial. ¡Bye! ¡Bye! ¡Ai! No, 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 no.